Con todos los acentos que lleva una caricia enseñas tú a dibujar marionetas con las nubes. Imagina un mundo nuevo entre tus brazos que transforme las estrellas en raíces para el alma de un nuevo amanecer. En el jardín de la esperanza me enseñaste a colorear con mis... Hola mi gente, un saludo cordial. El equipo de Con todos los acentos desanda la ciudad y hemos detenido nuestro paso justamente en la Galería de Arte del Corredor de Santa Isabel. A este lugar regresamos una y otra vez porque siempre somos bien acogidos. Tenemos un programa muy especial, lleno de contenidos de gran impacto e interés para la familia Cienfueguera. Espero no pierda detalle los próximos 27 minutos. Siéntase que es más que bienvenido. No llegue tarde a los momentos irrepetibles. Este es uno de ellos. Siembra en un corazón una canción con instrucciones para encontrar sueños perdidos. He invitado a con todos los acentos a alguien que ha determinado por mucho tiempo también mi labor dentro de los medios de comunicación. Es mi paradigma, ha sido mucho tiempo mi inspiración, que es Roxana Aedo Cuesta. No vamos a hablar de años, pero sí una larga trayectoria dentro de los medios de comunicación. Por solo citar, no solo, ha hecho una cátedra en Radio Ciudad del Mar. Fue fundadora de Fernandina Radio. ¿Cuántas cosas entonces le debemos a Roxana Aedo Cuesta? Pero la hemos invitado porque queremos hablar de los desafíos que tiene actualmente la prensa, específicamente la radial. Bienvenida. Gracias. Gracias a todos por invitarme. Un placer estar contigo y conversar contigo, aunque sean unos minutos, en este programa que tanta teleaudiencia tiene entre los cienfuegueros. Vamos a hablar de los desafíos de la prensa. Yo sé que es para ti importante y sobre todo el papel de la comunicación. Bueno, menos mal que nos vas a hablar de años porque años hace mucho. Bueno, la experiencia de mi trabajo en radio me ha dado muchos conocimientos acerca de la importancia de la comunicación. Realmente el hombre, desde que es hombre, intentó comunicarse de varias formas. De hecho, hay 28 formas de comunicación, de comunicarse. Y en estos momentos, la radio no solo es en estos momentos en que la radio tiene retos. La radio siempre ha tenido retos en su comunicación. ¿Por qué? Porque la radio es un medio que llega donde no llega ni la televisión ni la prensa escrita. Entonces, todo el mundo, todo el pueblo, todos necesitan de esa comunicación que nosotros transmitimos a través de nuestro canal, que es la radio, para que llegue a ellos. Imagínense, si no hubiera comunicación en estos tiempos de pandemia, en tiempos de eventos meteorológicos, en tiempos en que nos asedian. La radio tiene que estar, tiene que tener muy bien centrado su objetivo para hacer llegar el mensaje que nosotros queremos que la población tenga. Y bueno, yo voy a hacer uso de una frase que un querido amigo nuestro, un colega, dice que la radio jamás podrá ser sustituida porque la radio es la vida en tiempo real. Es la vida en tiempo real. Es la vida en tiempo real. Exactamente. Es que puedes hacer radio en cualquier lugar. Con un teléfono ahora, en estos momentos, tú puedes hacer radio desde cualquier lugar. Y desde cualquier lugar del mundo, a cualquier altura, bajo tierra, siempre que tengas un mínimo de señal, tú puedes hacer radio. Y todos somos reporteros. Exactamente. Exactamente. Todos somos reporteros. Y entonces, por eso mismo la radio tiene que estar muy bien posicionada, por el alcance que tiene su mensaje y su impacto dentro de la población. La población quiere saber de todo y de todos. Y nosotros tenemos que cada minuto dar esa información. Bueno, y se marca de manera significativa ese nivel de participación y de intercambio. Y la manera en que está vinculada, por lo menos la radio de Cienfuegos, es una tradición que mantiene, atiende, escucha mucho a sus oyentes y fundamenta su programación en función de esa audiencia. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, lo que quería decir es que el colectivo de Radio Ciudad del Mar, al menos en la parte que me toca, el departamento informativo de Radio Ciudad del Mar, hay un colectivo de jóvenes periodistas, y sobre todo mujeres, mujeres muy jóvenes, que son unas guerreras, porque realmente son unas guerreras. Y hemos logrado un equipo de trabajo que da respuesta prácticamente minuto a minuto de todas las inquietudes que tiene la población en estos momentos. Estos tiempos de pandemia, como digo yo, en buen cubano, viró la vida al revés. Y entonces hay que ir poniendo las cosas en su sitio. Y ese equipo de trabajo ha respondido maravillosamente bien ante estas situaciones que hemos estado viviendo y que por suerte parece que vamos a aliviar, por lo menos estamos aliviando. Bueno, nos vamos a una pausa. Estoy despidiendo a Rosy, que va a desandar la ciudad rumbo a su querida emisora. Y usted y yo seguimos en este encuentro, que es como puede ver, con lo bueno y lo imperecedero de este Con Todos los Acentos. Las manos abiertas, estás aquí dentro de mí. Si me crea una dirección, siembra en un corazón. Y el equipo de Con Todos los Acentos se mantiene en esta hermosa galería de arte del Corredor de Santa Isabel. Esto es un reflejo de la arquitectura moderna, pero de las esencias también de cómo nos gustan los diseños interiores a la familia Cienfueguera. Por favor, no pierda la oportunidad de pasar por acá. Más adelante les daré algunos detalles de esta galería. Por lo pronto, tiempo de que demos la más cordial bienvenida a nuestro joven meteorólogo, Álvaro Pérez Senra. Ya está dispuesto para presentarnos sus acentos meteorológicos, que como siempre nos lleva a través del conocimiento de esas curiosidades meteorológicas que tanto apreciamos. Apreciamos, porque los cubanos siempre queremos saber de todo. Para él, el cariño de este equipo, su familia y de la familia Cienfueguera. Muchas gracias Gladys, como siempre, por tu presentación. Y por supuesto, yo encantado de volver a con todos los acentos y por supuesto, a esta subsección acentos meteorológicos. Hoy quiero que nos acerquemos a un fenómeno de los que disminuyen la visibilidad en nuestro planeta. Y estamos hablando precisamente de la niebla y la neblina. La niebla, según su definición oficial, pues no es más que un fenómeno meteorológico, producto de la condensación en que se encuentra en contacto con la superficie terrestre. Precisamente, este fenómeno es muy característico en nuestro país por esta época del año, debido a que comienzan a llegar los frentes fríos hacia nuestra región y los vientos de componente sur generan ese aporte de humedad y calor sobre la tierra que al contrastar con las bajas temperaturas provenientes del Ártico, pues generan este tipo de fenómeno hidrometeorológico. Pero tienen una diferencia notable con respecto a la neblina y es que al igual que la niebla, esta se forma de la condensación del vapor de agua pero afecta la visibilidad en una forma diferente. La neblina disminuye la visibilidad en un rango entre 1 a 10 kilómetros mientras que la niebla es cuando la visibilidad se reduce a menos de un kilómetro. O sea, usted está parado ahora en una carretera y si puede observar apenas una o dos cuadras está en presencia de la niebla mientras que si puede apreciar más allá de un kilómetro pues pudiera estar en presencia entonces de la neblina. Cuando la temperatura está por encima de 0 grados Celsius pudiéramos decir que la niebla estará formada por diminutas gotas de agua en suspensión en tanto que si la temperatura es inferior a 0 grados Celsius pues la niebla será una suspensión de diminutos cristales de hielo y pequeñas gotas de agua super frías o solo cristales de hielo por así decirlo. Los tipos de niebla más comunes que existen son la de radiación y la de advección la más asociada a los frentes fríos es precisamente la de advección teniendo en cuenta que es la que se genera por el intercambio térmico entre la superficie y la atmósfera pero entrando en particularidades les puedo decir que la niebla por radiación es producida por el enfriamiento de la superficie terrestre a causa de la radiación nocturna este enfriamiento de la tierra llega a tener valores equivalentes a una reducción de un grado Celsius por hora en la temperatura del ambiente o sea está asociado sobre todo a noches en las que no tenemos nubosidad y ocurre el proceso de radiación nocturna a modo de resumen podemos decir que las nieblas y las neblinas se diferencian en la visibilidad horizontal niebla cuando la visibilidad disminuye a menos de un kilómetro y neblina cuando está entre 1 y 10 kilómetros de esta forma espero que como siempre esta intervención ayude a su crecimiento en la cultura meteorológica los espero en un próximo Acentos Meteorológicos para seguir desandando los caminos de esta apasionante ciencia siembra en un corazón una canción con instrucciones para encontrar sueños perdidos y seguimos en con todos los acentos desde la galería de arte Santa Isabel y nos acercamos al tema que nos propusimos hoy desarrollar desafíos de la prensa en la actualidad ahora me place mucho dar la más cordial bienvenida en con todos los acentos a otra queridísima periodista de la prensa plana Thais Beatriz Toscano Jerez del 5 de septiembre tiene una lírica una particularidad en su manera de decir y hacer el periodismo que le ha traído muchos seguidores y yo me considero una de ellas bienvenida a con todos los acentos muchísimas gracias muchísimas gracias por esta posibilidad y bueno es la primera vez que estoy en con todos los acentos un programa que también sigo desde casa bueno vamos a hablar Thais un poquito de los desafíos que tiene justamente nuestra prensa nuestra prensa local la prensa el periódico 5 de septiembre en los tiempos actuales bueno Gladys yo pienso que el primer gran desafío es que la prensa de Cienfuegos tiene que parecerse a Cienfuegos y a sus gentes debemos tener desde el soporte que sea en este caso desde la versión digital que es nuestro periódico diario y de nuestro soporte impreso una vez a la semana justamente los viernes la realidad y las preocupaciones de los Cienfuegueros y yo hablaba del tema digital porque es por allí por donde más presencia tenemos diariamente nuestro sitio digital se actualiza más de una vez no sólo con la información de lo que pueda estar pasando en el momento sino con trabajo que profundizan en temas que le son de interés a la población y de eso se trata de parecernos a ellos pero no desde lo que nosotros creamos que pueda ser una preocupación sino desde pulsar esa preocupación misma a través por ejemplo de los comentarios que nos llegan a los propios trabajos u otros canales que tenemos para la interacción con los lectores de nuestro periódico las cartas que todavía llegan por increíble que parezca todavía recibimos cartas en el 5 de septiembre con preocupaciones que bien se tramitan o se convierten en trabajos periodísticos a veces en seguimiento más de uno por el tema que tratan y por ahí estaría diría yo el principal desafío pero también debemos ser inmediatos y no es que se trata que digamos exactamente lo mismo que pueda decir otra persona porque para nadie es secreto que los medios convergemos o coincidimos en coberturas en asuntos pero cada quien tiene su manera de decir para el medio de que se trate y cada periodista tiene su manera particular de decir y de lo que se trata es de eso de que no dejamos no dejemos de hacerlo y de ponerle la información que está necesitando y ahora tenemos una yo diría una ventaja ¿no? y es que están las redes sociales y quizás en lo que podemos llegar a nuestras casas o a la redacción para hacer la información y que aparezca de manera oficial ya podemos ir dando adelantos con fotos con pequeñas notas y ya vamos poniendo en contexto en contexto también a nuestros lectores de lo que va ocurriendo pero yo vuelvo por donde empecé realmente se trata de que nosotros desde nuestros soportes seamos el reflejo de lo que es Cienfuegos hoy de lo que palpita de lo que preocupa de lo que la enaltece de lo que queremos lograr para que sea una provincia mucho mejor y digo provincia y no ciudad porque aunque estemos ubicados asentados en la cabecera provincial somos medios que tenemos que abarcar y eso es un propósito que no debemos perder y bueno tenemos nuestros obstáculos inconvenientes dificultades pero hay que conseguir que desde cada uno de nuestros soportes esté reflejada toda la provincia Cienfuegos no es una provincia grande pero si es una provincia con muchísimos resultados con personas consagradas en actividades inimaginables que están allí y que hacen que la vida pues vaya de la mejor manera y ellos merecen también que su quehacer sus realidades sus preocupaciones estén en nuestro medios y en el caso nuestro en nuestras páginas bien digitales o empresas agradezco mucho a Tay que nos haya acompañado en con todos los acentos desafíos de la prensa en Cienfuegos el tema que nos ocupó hoy en con todos los acentos siembra en un corazón una canción con instrucciones para encontrar sueños perdidos mágica posibilidad la que ha tenido la que ha tenido el equipo de con todos los acentos de llegar a esta galería de arte del corredor de Santa Isabel ahora mismo podemos disfrutar de una exposición que han dado en llamar convergencia que reúne a más de una treintena de artistas cienfuegueros de varias generaciones desde los consagrados hasta los más jóvenes y que dedicaron justamente al aniversario 30 de la fundación del consejo provincial de las artes hoy visuales antiguamente artes plásticas tiene aún la posibilidad de visitarla hay cosas hermosas preciosas de nuestros artistas cienfuegueros y en la continuidad del tiempo porque esta exposición quedó inaugurada como en el mes de agosto se ha mantenido y estará todo el mes de noviembre usted tiene esa posibilidad de martes a domingo de 8 a 5 de la tarde y los sábados en la noche también abre sus puertas esta galería bueno todos los detalles están dados no deje de llegarse al lugar porque va a recibir pues una magia diferente aquí está lo mejor del arte visual cienfuegueros las manos abiertas estás aquí dentro de mí siempre crea una dirección siempre en un corazón y seguimos con todos los acentos pues disfrutando de esta magia que nos regalan las artes visuales en fuegueras vamos a presentar ahora otro de nuestros segmentos ABC de estilos de vida saludable una propuesta que nos llega directamente del máster en cultura física el profesor Dariel Cabrera viene acompañado como siempre de sus monitoras hacer ejercicio es importante porque nos mantiene con mucha vitalidad no olvide como él mismo dice hay que hidratarse y somos lo que comemos si bueno pues para el cariño de siempre y el agradecimiento por estar en este su programa siempre hay un corazón una canción con instrucciones para encontrar sueños perdidos en la sesión de ejercicios de hoy en el programa estamos realizando una serie de piernas o sea combinado estamos haciendo ejercicios combinados para trabajar para hacer incidencia en todos los planos musculares estamos haciendo una pequeña flexión al centro y abrimos la pierna o sea trabaja el cuádrice y los glúteos en este caso estamos haciendo incidencia el cuádrice y los glúteos traemos varios ejercicios para realizar estos ejercicios que se pueden hacer en casa aunque hoy son un poquito más fuerte porque los ejercicios son combinados estamos trabajando ahora los músculos aductorios o sea los que están en la parte interior de los muslos con un paso al frente con un asalto o con una tijera como se le llama donde el ejercicio es bastante fuerte estamos realizando ocho repeticiones de forma alterna pero en la casa podemos hacer según el nivel de entrenamiento que tengamos y con la frecuencia que realicemos actividad física muy importante trabajar los músculos de las piernas para tonificar hacemos un tercer ejercicio que sería una flexión igual abajo y realizamos un paso atrás fundamentalmente trabajan los glúteos o sea la parte superior del bíceps femoral igualmente realizamos ocho repeticiones o sea la misma cantidad con cada pierna que es la dosificación siempre tiene que realizarse la misma cantidad en cada parte del cuerpo o sea para que haya una simetría en la repetición y un tercer ejercicio que es un poquito más fuerte que vamos a realizar una flexión atrás y una elevación de las rodillas donde estamos trabajando cuádriceps glúteos y cuando le damos las rodillas realizamos también una incidencia en el abdomen y en el músculo coxo y liado o sea la incisión entre el abdomen bajo y el muslo o sea cercano un músculo que está encima de la parte frontal de la cadera realizamos así al otro lado la misma cantidad o sea una flexión abajo profunda la rodilla casi llegando al piso y una elevación de la rodilla cuando voy atrás la pierna de adelante debe de tener un ángulo de 90 grados aproximadamente para no lesionar las rodillas ejercicio se puede realizar en la casa son bastante fuertes y al final de cada sesión de entrenamiento debemos realizar el estiramiento correspondiente a los planos musculares que estamos trabajando para evitar lesiones y contracturas musculares nos estamos estirando en este caso hacia un lado hacia el otro lado estirando las piernas nos estiramos al frente hacemos una flexión abajo profunda sin forzar mucho en esta parte final de la rutina de ejercicio sin forzar mucho en los músculos puestos que ellos están contraídos hacemos también un asalto hacia un lado donde se estira también la articulación coxio-iliaca que les estaba explicando y hacia el otro lado importante esta repetición les recomiendo siempre realizar ejercicio al menos tres veces por semana la música sigue siendo la respiración del alma y por supuesto que con todos los acentos siempre hacemos distinción a la música que se hace en Cienfuegos y por supuesto por Cienfuegueros vamos a disfrutar todos y con todos los acentos de este tiempo musical oh vida si pudiera vivir la feliz noche en que los dos supimos nuestro amor mi bien sentir que nuevamente es mío mío tu cariño saber que eres de mí también por siempre este tiempo sin tus besos yo sufro son mis horas de agonía sin ti oh vida no te alejes yo sé no has comprendido con que sublime intensidad mi bien nos quisimos si no te alejes no te alejes no te alejes no te alejes Música Este tiempo sin tus besos yo sufro Con mis horas de agonía sin ti Oh vida no te alejes Yo sé no has comprendido Con qué sublime intensidad mi bien Nos quisimos Mi gente tiempo de colocar el último acento Así nos estamos despidiendo de esta hermosa galería de arte del corredor de Santa Isabel Del mismo modo espero que hayan disfrutado de nuestros contenidos Usted sabe con todos los acentos siempre pensando en la familia Cienfueguera No pierda la oportunidad de llegar y disfrutar de esta exposición Convergencia Aún queda todo el mes de noviembre A nombre del equipo que represento reciban nuestros mejores deseos Y no deje de acompañarnos dentro de 7 días Recuerdo algo más Tenemos que seguir cuidándonos Y cuide sus afectos No las cosas No olvide que lo mejor que tiene la vida Es que siempre está por comenzar Un resto de tarde Muy feliz Que lleva una caricia enseñas tú A dibujar marionetas con las nubes Imagina un mundo nuevo entre tus brazos Que transforme las estrellas en raíces Para el alma De un nuevo amanecer En el jardín De la esperanza Tú me enseñaste a colorear con mi sentido